No sabía cómo hacerlo. Antes por nuestro negocio teníamos que estar en terreno todo el día. Y ahora hay que hacer todo desde la casa con tecnología que no conocíamos. Pero si bien fue todo apurado, estamos contentos aunque sea una gran apuesta. Porque los verdaderos emprendedores sabemos reinventarnos. ¡Gracias!